hola amigos de youtube bienvenido a mi canal adicto los perfumes buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren como siempre digo un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes donde quiera que se encuentren a todos los que vean el vídeo el día de hoy o en el futuro un millón de gracias por el apoyo a los nuevos suscriptores bienvenido el canal gracias gracias por los comentarios por el apoyo que me dan gracias un millón y bueno vamos a empezar el vídeo para no darle mucho largo como vieron en la introducción el título del vídeo hoy le vamos a hablar del leito un perfume de la casa de los perfumes de marlin el leito que es un perfume que la comunidad perfumera le gusta muchísimo porque es un perfume súper limpio elegante sexy súper versátil un perfume afrutado con esa vainilla con esa manzana con esa madera de sándalo con el cardamomo un poquitico de pimientica algunas notas florales yo le voy a poner la botellita por aquí del perfume de leito que yo lo he probado un millón de veces pero qué pasa que mi piel ese perfume ronda entre los 200 200 y tantos dólares pero mi piel no funciona muy bien la vainilla que tiene ese perfume el leito en mi piel se vuelve una vainilla plástica una vainilla como si fuera ese plástico de muñecos bueno con un tono muy y mira que lo probado un millón de veces hasta lo he probado si indican chiquiticos así lo he probado de mi manera porque a todo es así hay veces que hay un perfume que por ejemplo a por ejemplo cría vento a mucho no le dura a mí me funciona bien me trabaja bien y decía hay muchos perfumes por eso siempre cuando me preguntan de algún perfume adicto los perfumes o ramón que me recomienda tal perfume cual cual es muy difícil para mí recomendar porque yo he vivido esa experiencia entonces yo le recomiendo a ustedes un perfume y a lo mejor cuando lo pruebas en tu piel huele diferente si estás al lado ya lo sabes si te ha pasado lo sabes que hoy es el comentario de algún perfume sales a correr y después no te funciona en ti y a mí me ha pasado eso suerte que yo tengo aquí una tienda cercana que es un mall y puedo ir y probarlo y lo probarlo y probarlo y probarlo y pero no no me lo he comprado por esa situación y pero lo he probado un millón de veces entonces hoy les voy a traer 13 opciones 33 opciones que a mí sí me funcionan además son baratas y entonces como son baratas me funcionan mejor entonces no tengo que gastarme el dineral y ustedes tampoco tienen que gastarse el dineral les voy a traer estas tres opciones y prueba si te gustan estas opciones trata de probar el original antes de gastarte el dinero pero si te funciona entonces bueno te compras el original bueno vamos a empezar por la primera esta es de una casa de aquí de la florida que se llama alfragans y el perfume se llama stallion número 11 no se preocupen yo siempre voy a dejar el nombrecito por aquí entonces que es lo mismo que le dije ahorita que tiene leito si lo tienes allá sabe un perfume que lo puedes usar el año entero esas notas afrutadas que es lo que más destaca en el perfume de lighton porque sale la salida cítrica pero entonces tiene esa nota de manzana junto con los cítricos lo hace afrutado tiene algunas noticas de violeta jazmín pero se nota muy poco la violeta si en mi piel se nota bastante una violeta como si fuera una colonia entonces se junta con esos cítricos mi piel si se siente bien así la violeta jazmín las notas florales no se siente después lo que más resalta es la vainilla con el cardamomo que lo hace no lo hacen para gozo para nada pero una vainilla muy rica para el que la siente la vainilla ya dije que a mí no me asenta para nada y entonces la nota de madera de varias maderas pero la que más destaca es el sándalo y las notas de pimienta que equilibran bien bien el perfume y lo hacen súper sexy súper elegante súper espectacular ojalá a mí me hubiera resultado porque es un perfume espectacular aunque yo tengo otros perfumes de vainilla y si me asientan y me gustan más entonces este de Alfrance es una excelente opción vale como 30 40 no sé más o menos si no sé ahora cómo estarán los precios porque este lleva rato conmigo miren ahí pueden ver cómo lo he usado el spray buenísimo bueno 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 entonces este tiene todo ese conjunto de notas que ya mencioné para no mencionarla pero aquí lo que más resalta es la vainilla si te gusta que te gusta lighton pero en ti tú crees que fuera para que te gustara que tuviera mucha más vainilla otra cosa lighton es súper unisex lo puede usar una chica y un chico pues si me está viendo al lado de allá y pregunta porque no lo había dicho pero y aquí es femenino masculino es unisex entonces te tiene esa salida cítrica la manzana pero muy poca este tiene muy poca nota de manzana más cítrica y rápidamente se le une esa vainilla con el cardamomo y las notas maderosas pero lo que más tiene es vainilla levanta bastante la vainilla y lo hace bien rico bien rico este vas a tener siete horas ocho horas depende de tu piel muy bueno muy bueno este una excelente opción puedes chequear en este este espectacular este lo que más resalta como de la vainilla riquísimo riquísimo entonces vamos para el otro este es de la casa haramay este se llama victor noir la cajita es así este voy a decirle el del año a ver si aparece por aquí porque que año se hizo no aparece no aparece porque porque cuando vaya a decirle ahora cuando yo le hice el un boxe a este mira la botellita un poco extraña cuando yo le hice el un boxe a este dije las primeras impresiones y me comentaron abajo algunos y me dijeron que el de ellos no no se miren el spray buen spray pero este está buenísimo espectacular pero la salida de este no sé si este sería de otro lote que lo hicieron porque hubieron unos que me comentaron que a ellos le pasa este lo que tiene es más mentor o como si fuera un mentor chino este entonces tiene todo ese conjunto de nota de frutal cítrico amaderada pero y la vainilla pero lo que más sale desde que sale es las notas mentolada en este mío que uso yo sé que hay un grupo de la comunidad que dice que en el del no le sale lo mentolado y hay otro grupo de la comunidad que me han escrito a mí que de la botella de ellos si le sale el mentor entonces quiere decir para mi opinión es que haramay hizo un lote y otro lote le salió esa nota mentolada en algunas botellas es lo que creo yo porque es lo que digo algunos le salen mentol otros dos pero el mentor de este yo lo estuve probando ya todo esto lo estoy aburrido de probarlo el mentor de este en mí desapareció ya a partir de la primera hora empieza a desaparecer y ya se queda un perfume espectacular súper 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 recomendado súper rico 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 porque está a mí la vainilla me sale bien la vainilla con esas notas cítricas y las maderas espectacular este pero tienes que saber que si te toca una botella del primer primer del lote este vas a tener que estar el primer tiempo oliendo la nota esa mentolada que como si fuera un mentor chino que cuando yo hice el unboxing lo dije si tiene esa nota mentolada este pero súper recomendado y esto cuesta como 30 o 40 dólares donde lo puedes comprar en esa casa que yo estoy comprando que se llama vanadir fraganza puede chequear ahí que creo que lo tiene espectacular riquísimo y esto me dura a mí yo lo he probado y me dura más de 9 horas esto proyectando las primeras horas una cosa este tiene una estela y proyección espectacular de un metro y tanto y me dura y proyectando las primeras horas muy bueno resaltando la vainilla y este igual las primeras horas proyectando a una estela de un metro más o menos pero siempre lo vas a sentir yo me echaba en la ropa espectacular cuando se iba esa nota de mentol aquí tenía leito espectacular te lo recomiendo muchísimo esto es pero bien pegadito leito bien pegadito entonces vamos para el último este se llama es de la casa la lig se llama la lig white in black este para mí es el más el que más el que más he usado porque porque este es desde la salida miren el spray y ustedes saben que la lig hace mira el spray espectacular riquísimo la lig los que nos dedicamos a coleccionar perfumes sabemos que la lig hace excelentes perfumes excelentes perfumes con excelente calidad y este no se quedó atrás este perfume lo que pasa en este perfume cuando sale que sale que sale toda esa salida cítrica lo que más sale es incienso está más inciensado éste es lo único pero esa salida de incienso te dura 20 media hora más o menos después se desaparece y es leyton pero espectacular esto es este para mí para mí personalmente es el más cerca a leyton para mí los tres son espectaculares mira aquí se siente el incienso bastante en la salida esa pero vamos a echarlo aquí en pie mira y el spray espectacular 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 es lo que le digo esa salida cítrica punzante que tiene así con el incienso esa la salida entonces en la salida si tú lo usas al principio no te va a parecer si pruebas leyton con este al lado mano a mano no yo lo aprobado tres millones de veces no se te parece en la salida a leyton se te parece pero un 70% en mi opinión personal pero después cuando va secando esto es idéntico a leyton espectacular espectacular riquísimo 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 al contrario que este desde la salida si no tuviera en esta botella el mentor es bastante parecido a leyton desde la salida igual que este otro son bastante bastante parecido este tiene eso que el incienso ese que tiene pero bueno son las tres opciones porque porque si a ti te gusta leyton y no puedes comprarlo porque es muy caro bueno te traigo estas tres opciones que están espectaculares aquí las tiene tres opciones buenísimas de leito y te ahorras dinero y con lo que te cuesta un leito te la puede comprar las tres que por cierto la lic yo estuve chequeando si lo tienen los tres están se pueden comprar porque la lic se hizo una edición limitada pero creo que bastante y tiene un precio bueno 50 dólares 60 lo puedes comprar entonces te lo recomiendo los tres muchísimo muchísimo están espectaculares bueno espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy son tres opciones muy buenas si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas que tengo una de estas familias que estamos creando en youtube que gracias a ustedes estamos creciendo gracias por su apoyo por sus comentarios si te gustó el vídeo como me ayudas a mí como siempre digo dale el like comparte el vídeo para que otros se unan y para que el canal vaya creciendo que gracias a ustedes va creciendo como siempre le digo sean positivos nunca negativos a lo que vaya a hacer hoy no mañana porque no sabe mañana lo que va a pasar que dios me lo bendiga a todos que los arropen con su manto protector y que tengan un excelente día una excelente semana y esperen un nuevo vídeo de adicto los perfumes gracias 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 mil un millón de gracias por todo ya creo que haya aclarado todo este la este este pues si se me quedó este me dura a mí como ocho horas proyectando igual un metro un metro y tanto todos son parecidos todos son parecidos gracias espero el nuevo vídeo de adicto los perfumes bye bye que pase un excelente día